Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de redes y todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia Según las teorías hay tres tipos de agujeros negros Imordiales, estelares y supermasivos Los primordiales son pequeños e hipotéticos En el 74 Stephen Hawking, Thor y Sof Los primordiales se formaron al comienzo del universo Pero aprenderán más de esto en los siguientes versos Los estelares son los más comunes de los agujeros negros Para que saben cómo funciona una estrella antes de perder el control Empujando hacia puerta la presión, ver cómo funciona el tocar Mientras que la verdad empuja hacia adentro sin cesar La presión es el que la estrella es la secuencia principal Significa que es estable y su luz puede brillar Cuando reflejas una masa de esto se quedan sin combustible Se vuelven gigantes, lo que llenan las planchas después Pero si tienen 25 veces la masa de nuestro sol Al quedar sin combustible son aplastadas por la claveidad Y se vuelve el agujero negro más común Que el tres del color se viene de otros más geniales aún Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de redes y todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia Soy el supermasivo, este es el tipo conocido Se cree que me encuentro en el centro de grandes galaxias Soy una región de la ocasión donde la gravedad está fuerte Que ni siquiera la luz puede escaparte en lo presente Como tú en mi masa aún debes ser determinado Y los astrónomos aún debaten sobre cómo fui formado Algunos dicen que nací del colapso de nubes de gas Cuando se formaron las grandes galaxias Me conformo en el disco de agresión que me orbita sin cesar Es casi polvo que gira alrededor de la singularidad Este es el centro mismo del agujero negro verás Es materia que colapsa por la infinita densidad El horizonte de sucesos establece Ya donde energía ni materia escapan de la gravedad La órbita circular no se encable es el último lugar Antes del horizonte de sucesos donde se puede evitar Una espera de posiciones donde la gravedad está fuerte Es que la luz puede girar alrededor del agujero negro Me animo a ver si polvo es delar y flotos cachorros A la velocidad de la luz lanzando partículas de radiación Estas son llenas de las divisas y mi última parte de explicar Ahora canta conmigo el coro sin vacilar Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de las y todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.